¡Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al salón de mi hogar! Hoy va a ser un poquito especial, como os dije la semana pasada, pues os voy a pasar este vídeo informativo. Vamos a reservar fuerzas y energía para concentrarnos este próximo jueves para el sexto evento SEAR. Sexto evento SEAR y vamos a hacerlo en forma de gala. Os prometemos pasarlo genial. Vamos a ver nominaciones, seguramente vamos a ver sorteos, va a haber un sorteo interesantísimo. Y sobre todo, sobre todo lo que os prometemos es pasarlo genial, porque eso es lo que tiene el negocio de multinivel. De todos he sabido que si uno no lo pasa bien a la hora de hacer nuestro negocio multinivel es por una cosa bien clara. Una cosa clara. Y es que no lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Fijaros que se necesita hoy día tres cositas para que uno pueda salirse de lo normal y tenga éxito en este mundo. Uno quizás puede ser el que una persona sea inteligente, que uno quiera todo el tiempo progresar. Un segundo punto es el tema de que tenga recursos económicos, obviamente, que tenga un capital suficientemente grande para hacer realidad sus sueños y sus proyectos. Otro tercer punto, obviamente, es el sistema informático que uno va a tener para poder tener éxito en su negocio. Pues fijaros que la empresa en la que nosotros estamos, dos de esos puntos lo tiene bien claro. A ver, recapitulemos, pensemos. ¿Tenemos que hacer algún capital o exponer algún capital nuestro para empezar nuestro negocio? No. Repito, no tenemos que poner ningún capital nuestro para poder realizar nuestro negocio. Eso ya lo pone Essence, nuestra compañía. Tenemos que pagar por un sistema informático que sea productivo, que podamos tener incluso nuestra tienda online, que podamos tener nuestra oficina virtual donde podamos recibir nuestras comisiones de manera automática. ¿Sabéis cuánto cuesta un sistema informática de estas características para que tú puedas desarrollar tu negocio en cualquier parte de Europa? Bueno, no, 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 no quisiéramos saberlo, por lo menos no quisiéramos tener lo que pagar nosotros. Créedme que hace tres días estuve viendo, pues por ahí por YouTube. A mí me gusta mucho indagar. Me considero no youtubers, pero me considero pues obviamente una persona que me gusta saber, pues investigar. Investigar y hoy día donde más aprendemos es en YouTube, sinceramente, al menos bajo mi modesto punto de vista. Pues hace tres días estuve viendo una empresa en la cual muchos de nuestros compañeros se han marchado. Y ya lo han puesto en YouTube, obviamente, y estaban explicando cómo activar su tienda online. Ojo, cómo activar su tienda online. Y era pagando. O sea, si tú hacías compra. Una compra mínima que es bueno, considero que es mucho más que lo que nosotros hacemos. Ya podría considerar de que la tienda online, entre comillas, era gratis. Pero si tú no hacías tu compra, tú tenías que pagar por tener la tienda online. Volviendo de nuevo atrás. Nuestra empresa pone. El sistema informático en el cual está incluido nuestra tienda online. Nuestro e-shop que desde el primer segundo está activo. O sea, lo tienes que pinchar tú y activarlo o que tu patrocinador o patrocinadora te ayude. Pero vaya, es cuestión de un milisegundo el hacerlo. Perdón, un milisegundo hacerlo. Y es gratuito. Todavía no has hecho ninguna inversión. Todavía no has tenido que invertir nada de tu capital. Y si tú te dispusieras a hacer una venta por catálogo, tienes todo un mes para poder tener tus ganancias. Y así, de esa manera, pues crearte tus propias comisiones. Fijaros que me dejé el tercer aspecto. Que uno fuera inteligente. Y es que eso, ni Essence, ni ninguna otra empresa lo pone. Ayer, conversando con una compañera, me dijo algo interesante. Ayer fue un día de visiones, madre mía. Me dijo, Antonio, ¿sabes qué? Me ha llamado una persona, ha tomado contacto conmigo diciendo y tengo yo que vender los productos y tengo que informar a la gente y tengo que saber los precios y el descuento este me lo hacen y yo tengo que invertir en cuanto a esto. Tengo que... Y uno empieza a decir, madre mía, ¿qué es lo que quiere la gente? O sea, estamos intentando darle una oportunidad única. Una oportunidad en la cual no tienen que hacer ninguna inversión en principio si no quieren. Una posibilidad en la cual, como hemos visto, el sistema informático es gratuito y la tienda y el eShop también. ¿Qué es lo que quieren? En realidad estamos en la generación de desconformidad total. O sea, ¿en qué mundo vive la gente hoy día o vivimos nosotros hoy día? Cuando estamos ofreciendo algo así, ¿cómo se le ocurre a la gente que va a percibir sus comisiones? ¿Haciendo qué? Pero es que conmigo pasó algo parecido. Otra persona que me dijo, bueno, pues si no están estos productos me voy a dar de alta cuando estén estos otros. Y mándame por favor la información esta de lo que tenéis en vuestra página para poder saber la diferencia y la ganancia que puedo tener. Pero ¿sabéis qué es lo que ocurre? Que si uno hace así, es pan para hoy y hambre para mañana, como dice el refrán. Porque lo estamos mal educando. Si no se le exigen nada, ellos no van a hacer nada. Y nosotros nos rompemos todos los días la cabeza en cuanto a qué herramientas vamos a ofrecerle, en cuanto a qué barnets, pdf, post se le va a dar a diario. Y uno lo recibe, pero como lo recibe gratis, no se le valora. Por eso lo mejor es concienciar a las personas que van a trabajar con nosotros desde el minuto uno, lo que se le exige hacer y lo que nosotros queremos que ellos hagan si quieren recibir algo a cambio. ¿Por qué? Porque sigue siendo su negocio. Y ahora que hemos visto estos aspectos que pueden ser importantes tener en mente, podemos pasar al siguiente punto. Y es un punto muy candente. Son puntos que uno dice, porras, es que es lo mismo, ¿no? Estamos trabajando todos los días, entran personas a la red y patrocinas a uno, pum, se te quema y se te muere. Patrocinas a un segundo, pum, se te quema y se te muere. Patrocinas al tercero, pum, se te quema y se te muere. Patrocinas al cuarto. Y tú dices, porra, tengo un cementerio alrededor mío. Pero es lo mismo. Y vamos a desarrollar el porqué. Todos nosotros, en nuestro ADN, tenemos algo que se llama querer ser feliz. Todos nosotros, en nuestro ADN, tenemos algo que se denomina querer realizar sueños. Por eso, el ser humano sueña, porque puede alcanzarlo. Por eso, personas como Einstein, me voy a desviar un poquito del tema. Personas como Edison. Personas como Julio Verne. Personas como Chopin, personas como Miguel Ángel, Bonadotti, personas como Cervantes. Personas como tantas personas que han pasado por el mundo. No se han sentido como, o no se han querido sentir como personas normales. ¿En qué sentido? No se han querido sentir pisoteadas por nadie, sino que si querían hacer y tenían un proyecto por delante, no les importaba que sus padres o sus familias lo tomaran por tonto, por ignorante, porque le han lavado el cerebro, porque no estás haciendo lo que el resto de las personas hacen. Bien, si pasamos a nuestro día, ya que las personas mencionadas ya no están, pero tenemos también personas empoderadoras, ¿no? Personas como el mismo Bill Gates. Personas, investigadores, premios, noveles. Este tipo de personas también se han salido de lo normal. La pregunta es, ¿qué es lo normal? Lo que una persona hace durante 14, 16, 20 años en su preparación y es todo. Menos querer tener un futuro brillante donde tú puedas obtener tu dinero, el que tú te mereces y una libertad financiera. Voy a ponerte un ejemplo. Puede ser que un joven saliendo de la universidad, tú le vayas a preguntar, ¿cómo te sientes? ¡Fulgurante! Y es normal, no todo el mundo tiene la posibilidad de pasar por la universidad y le cuesta lo suyo, lo suyo. Tengo compañeros, tenemos compañeros de aquí, saludo a Sabrina, por ejemplo, que ya todos los días no es que sufra, sino que tienen que estudiar muchísimo. Ahora ponte un ejemplo. Tú le preguntas a alguno de la universidad que estás intentando ser ingeniero, ingeniero civil, agrónomo, hay diferentes facetas. Muy bien. Y después de estar trabajando un tiempo en esa posición, pregúntale, ¿puedes viajar a cualquier sitio que tú quieras cada año? No, es que no tengo tiempo. Vale. Pregúntale, ¿puedes pasar tiempo de calidad con tu familia cuando tú quieras? No. ¿Por qué? Es que no tengo tiempo. ¿Estás preparándote para tener una jubilación digna después de estar trabajando tantos años como ingeniero? Bueno, pues no lo sé. Ya veremos cuando llegue el momento de la jubilación. Bueno, amigo, ¿qué es lo que haces? Pues normalmente lo que hago es que me levanto temprano, me ducho, desayuno, voy a mi trabajo, termino de trabajar, llego a casa, miro la tele, me ducho, seno y me acuesto. Y al día siguiente me levanto, me ducho, desayuno, voy al trabajo, almuerzo, vuelvo del trabajo. Cuando llego a casa, me relajo, me veo la televisión, me ducho, seno y me acuesto. Y adivinar qué hace el tercer día. Y el cuarto día. Y el quinto día. Semana, semana van y semana viene. ¿Sabéis cómo se le llama eso? El síndrome del pollo asado. Porque todo el tiempo va girando, tostándose, pero penetrado por una varilla. Y ese es el sueldo. Y te sientes tan calentito, tan apretadito, tan apretadito en esta varita caliente, que es tu sueldo, que te cuesta trabajo despegarte. ¿Por qué? Porque en ningún sitio, ni siquiera en la universidad, te han enseñado a lo que es trabajar o tener un proyecto para tu libertad financiera. Y me podéis decir, no, no, yo es que conozco a tal persona, fulanito de tal. Lo entiendo, pero solamente es un 1 u 2 por ciento de los que terminan en la universidad que pueden permitirse ese lujo. Y normalmente suele ser porque proceden de familias adineradas. Si tú vienes con esas características, si tú vienes con las características de formación profesional o de un posgrado o de un máster o sencillamente de lo que conocíamos como educación general básica. O sencillamente como se está conociendo ahora a la enseñanza en España, en diferentes partes de Europa estos 9 o 10 años y terminas aprobándolo y no tienes posibilidad de seguir estudiando. Pues es que lo que te han enseñado en la escuela no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos haciendo en Essence. Por eso, amigos míos, amigas mías, es que la mayoría después de tres meses se van. Después del primer año abandonan. Después del segundo año piensan de que esto no es congruente. Después del tercer año piensan de que le han tomado el pelo. Después del cuarto año piensan de que son fracasados en la vida. Fijaros que la mayoría de las personas que han sacado adelante su negocio en el multinivel son personas que han sido persistentes. Fijaros que al igual que vosotros estáis escuchando formaciones en vivo, no pregrabadas. Pido disculpas por esta, pero ya estaba planificada de antemano formaciones en vivo, dando de su tiempo, dando de su energía y por supuesto dando económicamente para que tu negocio funcione. Porque nadie te ha dicho que tu negocio va a florecer de la noche a la mañana, va a florecer en unos meses y va a quitarte tu trabajo por un sueldo mucho más remunerador. No, amigos míos, el negocio va trabajándose, va creciendo exponencialmente. Y si volvemos al principio de la explicación, tenemos dos factores añadidos de forma gratuita que nunca tuvo que salir de nuestro bolsillo. Nuestro sistema informático llamado de oficina virtual, llámele pues tienda online, nuestro e-shop y también lo que es el dinero para poder comenzar el negocio. Por eso, cuando tú pienses esto no es para mí, cuando tú te digas me siento fracasado, cuando tú pienses voy a estar echando horas extras para poder ganar más dinero, cuando tu familia te digan, te lo dije, te están lavando el cerebro, piensa, toma una pausa y piensa estoy saliéndome de lo normal. Sí, porque durante todos los años de preparación escolar, incluso todos los años de preparación en la universidad, nunca te han enseñado a ser una persona anormal. Siempre te han enseñado para terminar siendo un pollo asado, dando vueltas, girando cada día alrededor de esta varilla que es tu sueldo. Por eso, tómate tu tiempo, siéntate, estudia, aprende cómo ser mejor, aprende, edifica a tu persona. Sé un líder, ayuda a tu gente y crece tú mismo como persona. Eso es lo que te ofrece el ser un networker, cosa que se sale de lo normal. Y cuando después de muchos años, no vamos a hablar de qué cantidad de años, tú puedas plantearte la posibilidad de dejar tu trabajo porque tu negocio ha sobrepasado el doble del dinero que tú tienes como tu sueldo. Cuando tú puedas plantearte la posibilidad de viajar cada año donde a ti se te antoje. Cuando tú puedas pasar tiempo de calidad con tu familia, entonces recordarás esas palabras que te sonaron tan raro hace esos años atrás cuando tú mismo te decías que no lo voy a conseguir. Esas mismas personas, esas mismas palabras le resonaron en los oídos y en la mente al resto de personas que no son las normales, que no son estos pollos asados que van girando constantemente alrededor de solamente su sueldo y que el día se le plantea de la siguiente forma levantarse, ducharse y asearse, desayunar, ir al trabajo lo que equivale a estar con su mismo jefe durante tantos años, con sus mismos compañeros lidiando fatigas e intentando decodearse unos a otros para poder subir de rango por un poquito más de dinero, llegar a casa, estar cansadísimo, prácticamente no poder estar con su familia, ducharse, ver televisión y acostarse. ¿Os dais cuenta la diferencia de una vida a otra? Ahora, ahora como networker, ¿qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? Te levantas, haces tu trabajo, estás en tu trabajo formándote, escuchando audios, podcast, Zoom, llámalo como quieras, aprendiendo acerca de redes sociales, aprendiendo acerca de formadores favoritos tuyos y cuando llegas a casa, estás planteando con tu familia ese proyecto que tú quieres hacer de futuro con ellos, compartiéndolo con ellos y dando ese tiempo de calidad extra a tu negocio. Y si tienes cuatro horas que disponer durante el día, lo vas a entregar a tu negocio porque vas a recibirlo de manera exponencial, sin hablar acerca de los fines de semana. Recordamos en formaciones anteriores, si tú, si yo quiero ser una mejor persona cualificada en mi negocio, o aprender a tocar un instrumento, o ser el mejor jugando al ajedrez, o ser el mejor pintor, tengo 18.000 horas que invertir en cinco años. Toma ese reto, pero no te canses, por favor. Cuando pienses de que esto no va, cuando te des cuenta y te sientas abrumado, cansado, depresiva, no te vengas abajo, imagínate ese pollito dando vuelta que no va a dejar esa varilla que es su sueldo hasta que pueda salir esta posibilidad de tu negocio y crecer mucho más que el calor que puedes recibir de esa varilla. Sin más, dejamos hasta aquí esta conversación, no es una formación, para que recuerdes qué es lo que significa este negocio para ti, qué significa este negocio para mí. No es difícil, es lo mejor que podemos encontrar en nuestros días. Y viendo las promociones que se avecinan por delante, van a ser días espectaculares. Así que se despide de vosotros, de la familia, que es Essence, en este caso, que es Sear, pues vuestro compañero y vuestro amigo Antonio Montoro. Solamente un recordatorio, jueves a las 10 comenzamos el evento Sear. Entra a las 21.45, 21.50 para ir tomando asiento y pasarlo lo mejor posible. Cuidaros mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Op delta! ¡Plusame unroy! Gracias por ver el video.